Visto, visto, visto ¡Vamos Ricardo! ¡Vamos Ricardo! ¡Duro! ¡Alejo! ¡Vamos! No se abran, miren como se está abriendo, ve que no hay parambolas ¡Ricardo! ¡No se abren las curvas! ¡El puerto no ha muerto! Miren lo que les dije, miren, están patinando separados los conos ¡Corre Alejandro, más velocidad! ¡Cerca de los conos! Miren, no les recibió nada de lo que les dije, miren No, no, eso no les agarren los ceranderos, pero duro ¡No se separen los conos! ¡Mientras más cerca, mejor! Se descargó esto Se va paseando, miren, va paseando, no está corriendo, miren Va con las manos atrás, que quiere, miren, que significa que va a correr Que va paseando, igual que este, miren, va paseando, ve entonces ¡Miren! ¡Gracias!